Shannik en Fórmula con Shannik Berman. Hola, ¿qué tal? Que guste de saludarlos como todos los días de lunes a domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este sub programa y hoy me acompaña para conducir mi querida Damaris Rojo. Muchísimas gracias, muy contenta de estar en uno de los mejores programas de Radio Fórmula. Con la bella, gracias con la bella Shannik y mi querido amigo. Gracias, bebé. Salud, un saludo para Artemio, querido. Hola. ¿Cómo estás, mi Artemio? Bien, gracias. Un beso para todos los que nos ven y nos escuchan. Y bueno, hoy tenemos muchísimas notas. En primer lugar, quiero decirles de que hoy fui al programa hoy, del cual soy parte, y ya ves que Angélica Palacios había dicho que el árbol de Navidad de hoy no estaba muy bonito. Lo que pasa es que había uno que habían sacado ahí. El árbol de Navidad de hoy está tan grande. Ajá. Sí. Que, o sea, en la foto tienes que abrir la foto para ver. Para verlo todo. Ah, claro. Entonces, si nos enseña, mira, ahí está. No se ve ni la copa del árbol. Yo me he vestido. ¿Como de pastorcita o de qué estabas? De pastor. Mira, tienen que. Sí. Casi que borrarme para ver. Sí. El arbolote. Ahí está hermoso. Está divino. Sí. El arbolote de Navidad. Ay, Angélica Palacios, qué liosa, ¿eh? Que puso mi adorada Magda Rodríguez y Andrea Rodríguez, su hermana, que son mis jefas, y bueno, maravilloso. Y quiero hoy, precisamente, darles una gran felicitación a las hermanas Rodríguez, a mi Magda, porque así los ratings del día de ayer, esto lo publicó Televisa, que hoy sacó un millón doscientos sesenta y ocho mil personas, lo vieron ayer, mientras que a venga la alegría lo vieron quinientos doce mil personas. Ni la mitad, Sánica, ni la mitad. Nos llevaron de calle. Sale el sol, trescientos veintiún mil. No, bueno. Pero bueno, también es medio nuevo el canal. Claro. Ventaneando setecientos cinco mil personas y enamorándonos ochocientos sesenta y nueve mil personas. Pero bueno, sin duda, el rey histórico es el programa hoy. Sí. Ojalá y se pongan de verdad loca, Karen, más, porque las malas vibras que les mandan las envidias que hay. Ah, claro. Siempre. Siempre ha habido muchas envidias sobre la producción que en ese momento está en hoy. Así es. Pero bueno, lo han sacado bastante bien a flote, la verdad. ¿Cómo? Sí. O sea, han subido cuando entró Magda, yo creo que había como setecientas mil personas que lo subían. Prácticamente ha duplicado la audiencia para todos aquellos que quisieran que se acabe su producción. Es la mejor producción que ha tenido en la historia hoy. Y bueno, quiero decirles de que así nos vestimos hoy. Hicimos, hicieron una pastoreleno y me vistieron a mí de pastorcita. A Andrea Escalona la, la vistieron de diablito. A. De diablilla. De diablilla. Ajá. En fin, no sé si tenga, yo creo que no tienen. No tienen. Por ahí a lo mejor. Pero bueno, cambiando de tema. Los bebés de Jackie Bracamontes y Martín Puentes. Ajá. Este. Están realmente divinas las niñas. Ella todavía sacó una foto ahí. Ay, no. Ay, no. Y estaba viendo la hermosura de mujer con esta. O sea, tenía dos bebés adentro, te juro que no engordó un kilo de más. Bueno, sí, la verdad, pero sí estaba a punto de reventar. Esa, yo creo que tenía como dos días antes de que nacieran. No, fue la noche. No, no, pues mira. Y al día siguiente, es decir, hoy ya nacieron Paulita y Emilia. Ajá. Que son, qué bendición para Jackie Bracamontes y para Martín, qué bendición, cinco hijas. O sea, mi hija tiene cuatro hijas y no sé cómo le pido, quiero que tengas otra, pero otra niña. Claro, porque mira, así ya se lleva bien con sus hermanas. En cambio, si fuera un niño solo, pues no, no, a lo mejor no le hacen tanto caso. Pero ya son un buen, y fíjate que pesaron, Paula pesó 2.6 kilogramos, y Emilia pesó 2.9 kilogramos, son gemelas. Y nacieron en Estados Unidos, o sea, es una barbaridad. En Miami. O sea, tenían nomás de bebé sin la placenta, ella, seis kilos adentro. Sí, seis kilos. O más, échale la placenta otro kilo, ocho, más el líquido amnótico, nueve. O sea, que ella no engordó ni medio gramo. Pues no, no, por supuesto que eso es súper cuida. Es que imagínate, ya tener ese peso, y aparte ponle tus. No, pero ni el pecado ni era hinchada, se ve. No. Si las bebés nacieron, nacieron en Estados Unidos. Muchas felicidades a Martín, que está tan guapo, y a Jackie divina. Oye, pero seguirán buscando el varoncito, ¿tú crees? O ya no. Ya no. Ya dijo que ya. Pues sí, ya son cinco. Son muchas. Pero se van a llevar súper bien porque todas son niñas. Ay, qué hermoso. Que Dios las bendiga y les dé salud y fuerza. Así es. Y bueno, quiero decirles que Araceli Arámbula celebró el cumpleaños de su hijito Daniel, diez añitos. Este, aquí está el, ahora sí que la foto que ella puso con el niño que dice te amo cuando estaba más chiquito, dice mi bebé, happy birthday. Y, y la verdad qué triste que este, otra vez no estuvo Luis Miguel. Ah, no, ya sabes que él es el gran ausente en los cumpleaños de sus hijos y en toda la vida de sus hijos. Pero la verdad es que ella ha demostrado que es una excelente madre lo que sea de cada quien. Así es. Ahí sí sacó la casta y siempre está pues al pendiente. Exacto. Fuerte, poderosa. Mira, yo lo que digo es que cuando un hombre se va de una casa, pero tienen mucha madre los hijos. Claro. O sea, que ahí está puesta. No lo resienten. Sí. Pero si el padre se va de la casa y la madre se va de la casa también. No. Los hijos se quedan, crecen como papás silvestres. Exactamente. Y ahí es lo duro, pero si tienen una madre a toda madre. Sí. Entonces definitivamente guau. Que pasa hasta en las mejores familias, ¿no? O sea, si en estos casos en el mío también se quedó como sin su papá y no ve por él. Ah, es que tú tienes un bebé. Yo tengo un hijo. Es como si fueras madre soltera. Soy mamá soltera. Sí. Y. Pero el papá no se se cargó de nada. No, nada, 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 nada. Ni una llamadita, nada. Ahorita ya mi hijo va a cumplir nueve años y apenas está como que quiere voltear a verlo, pero. Ay. Y le da manutención. No le da, no le da. Y. O sea, tú lo has tenido que mantener de. Sí. Por completo. Pero es mi motor de vida, ¿eh? Claro. No me pesa, al contrario. Quiero que él tenga lo mejor y cuando me voy se queda rodeado de amor porque se queda con sus dos mamás que son mi abuelita y mi mamá. Me imagino que cuando Araceli igual trabaja, sus bebés están. Claro. De que mejor, ¿no? Y pues queda desafortunada que pues que Luis Miguel pues no haya podido estar ahí, ¿no? Pues sí, porque los niños por supuesto que se van a acordar toda la vida de que papá no estuvo. Y aparte son varones y necesitan al papá. Pero espérame, es que necesitaríamos saber qué fue lo que realmente pasó. Porque en el caso de Stephanie, a él se le chispoteó el bebé. Uh-huh. Tenía diecisiete años. Sí. Pero en el caso de Araceli fue planeado el primero y el segundo y él lo cacaraqueó y todo. Entonces yo lo que siento sinceramente, lo que yo sí siento, es que algo pasó ahí. Porque de repente ella se fue, se llevó a los niños. Uh-huh. Y luego como que lo trató de de pedir manutención, pero balconeándolo en los medios y haciéndole un juicio. Con la demanda. Y como que diciéndole a todo el mundo, no los ve, no los ve, y entonces como que él dijo, ¿sabes qué? A fuerza. Sí. A fuerza sí es la manutención en Estados Unidos. Uh-huh. Pero a fuerza. Sí, no. No va a ser el cariño. Claro. Eso es imposible. Sí. O sea, pero pues qué lástima que se los ha perdido, pero bueno. Ahora sí que a lo mejor ya cuando cumplan dieciocho, como pasó con Michelle, se va a encontrar con ellos, ¿no? Y aunque ahorita tampoco con Michelle, porque Michelle pues también dijo que no le gustó como describieron que ella nació también de un chispotase. Sí, claro. Ella como que le habían contado que era un gran amor cuando ahí dieron entender que fue un acostón de una borrachera de los dos. Pero es que no le puedes contar a alguien que son tan públicos, pues de todas maneras se va a enterar Michelle en algún momento. ¿Estás de acuerdo? Porque son tan públicas su mamá, su abuela, bueno, toda la familia. Sí. Claro que su mamá le contó tres historias. Sí. ¿No? Pero pues ya. Y bueno, te tiene que defender tu hija. Claro. Porque a mí me pasó ayer con Flor, que gracias por tu comentario, nena. No, de verdad. Que es el viejo truco, ¿no? Tú dilo y yo como que te regaño. Ándale. Pero tú síguela hasta que ella. Pero si ella pide siempre respeto a las mujeres por ser mujeres. Sí. Y él, el que dijo esos horrores de mí, pide respeto porque es de la comunidad LGTBI. Ajá. Entonces, creo que deberían de respetar a las mujeres y no hacer sentir a una mujer que porque cumple años y ya no es veinte añora. Ajá. Entonces ya se tiene que retirar del mundo y escoger. Y vestirte como monja. No, estoy súper en desacuerdo. Yo conozco a Gabriel, pero la verdad estoy en desacuerdo y desapruebo totalmente ese tipo de comentarios. Porque al final, aún uno, si yo quiero y tengo cien años y me pongo a enseñar el escote, es mi problema. Es tu problema. Es tu problema. No te quieren ver que no te siga. Claro. Pues así de fácil. Que te bloqueen. Pero para publicarlo de esa manera, no. Pero aparte no ofendes a nadie, porque las fotos no son grotescas. O sea, yo nunca he enseñado los pezones. No. Él dijo que se llama las nalgas. Se nota que de otra cuenta. Sí, no. No, nunca. Aparte tienes un cuerpazo. Si no tuvieras el lulipi. Enseñas. Enseñas pierna y busto, que es lo que más enseñas de frente. Bueno, pero pierna enseña cualquiera. Pues nos vamos a un corte. Ya volviendo en Ciudad Marí, nos tiene un. Un chismecito. Un chismecito. Bueno, pues quiero decirles, este, que ya llegó nuestra maricarmen, la güera de las. Bravo. Hola. Mucho gracias. Que ahorita nos va a dar un, un, ¿qué? Un. Un ritual. Ritual. Muy bueno para el dinero. Para el dinero. Sí, sí, sí. En el dos mil diecinueve. Desde ahorita que lo hagan. Ah, ok. Bueno, pero, pero antes nada más quiero decirles que mi querida Damaris Rojas se fue. ¿A dónde te fuiste, mamacita? A Pittsburgh. A Pittsburgh. A jajaja. Y ahí fuiste a un partido de. De los Steelers. Ajá. Están ahorita, eh, ya para los finales. Y bueno, pues, la verdad es que estoy ¿qué? Ni me la creo, hasta me sonro. Eh, bueno, pues me escribió un jugador de, de ahí, el uno de los más fuertes, Antonio Brown. ¿Pero él te vio en las gradas o cómo fue la, o cómo te, cómo te conoció? Pues sí, no sé, fue como, se lo arrobé en las historias y me empezó a escribir y me dice que vaya, ya que, que. ¿Qué dice? Porque no alcanzamos a ver, pero más o menos que decía. Pues nada, que si seguía ya, este, yo no soy tan buena hablando inglés y a lo mejor no entendía mi, mi, pues mi conversación y ya después me mandó una nota de voz. Yo dije, a lo mejor hizo asistente y no, él, él me escribe, me mandó la nota de voz diciéndome que quiere que me vaya para allá y. ¿Y qué vas a hacer? Pues me voy a ir, Shani, obviamente. Ay, claro. O sea, me vas a hacer cantidad de dinero. Vamos a ir por unos días, nada más que me firme mi balón. Pero está guapo. Está divino. Hay una foto de él. Sí, está divinisísimo. Me ponen la foto, me ponen la foto de él para que te firme tu balón, ¿cuál de todos tus balones, mami? El que compraste o el que trae puesto. Ay, mira, nada más. Es el que está en la portada de, de la. Nos enseñan la foto de él porque así, pues, para saber cuál es. Es negro, blanco. Es negro, es del 84, ahí está la foto, ya la mandé, está divino. Ah, ¿es negro? Guau. Ay, te conviene, los negos son buenos. Dicen, dicen que once you go black, you never come back. Ah, sí, todo mundo. Que una vez que pruebas a un negro ya. Ya nunca regresas. Sí. El otro día fui al programa de Mojo y fue Cali y me le dije, oye, ya es cierto. Me dijo, no sé. Dice, yo no me lo hago a mí. Ajá. Pues sí, pues sí, pregúntaselos a otras. Claro. Oye, este, bueno, platicanos cómo, qué es este ritual. Bueno. Para hacer dinero, mi querida güera. Ah, mira, ahí está. Está muy. Ay, no, pues sí te conviene. Está muy guapo. Sí te conviene, da Marisol. Oye, ¿y vas a prestar? Claro. Ay, sí. Para los amigos. ¿Vas a no comparto nada de lo mío? Así es bien. Así es bien. Qué mala eres. A lo mío es mío. Bueno, y ya tarde me estaba apuntando. Yo ya estaría ahí, yo ya estaría ahí. Ya estaba dos de regresarme. O sea, me dijo, regrésate. Y yo dije, me regresaré, no tengo programa. Ay, qué profesión. Voy con chanica. Claro, mi amor, muy cumplida. Claro. Y ya Marisa adorada. Gracias. Bueno, a ver, vamos a oír y luego le vamos a pasar la receta también al joven Brown. Sí, Brown. Y es muy Brown. A ver, platícanos, güera de las estrellas, cómo hacemos dinero por el amor de Dios. Claro que sí. Bueno, pues. Hombres y mujeres. Sí, es para todos. Es muy importante que lo hagan el día jueves cuando está la luz del sol. Es muy, mucho más poderoso. Y van a preparar un bálsamo para el dinero. ¿Con qué? Con hierbas, con cítricos, con jugo de naranja, por ejemplo, con mandarina. Además que no sale caro, lo van a preparar y lo van a poner a serenar en la luna un día antes del jueves y el día jueves van a tomar su dólar. Ok. Ese es el ritual del dólar. ¿De mentira o de verdad el dólar? De preferencia que sea auténtico porque está hecho con piedra de malaquita, la tinta, y eso es para la ley de la atracción. Inmediatamente ustedes al tener un dólar en la cartera les va a traer dinero, pero hay que curarlo para que podamos atraer todas las vibras que necesitan en la cartera. Es muy importante traerlo con nosotros. Lo vamos a programar con nuestro nombre. Vamos a decir tres veces nuestro nombre o a la persona que se lo quiera regalar, porque si tú le regalas un dólar a alguien, a esa persona le va a ir muy bien y a ti también. Ah, ok. Ya. Ya. Pero mira. Le tienes que pedir unos dólares, ¿eh? Por lo menos un dólar. Espérate, espérate. Pero para todos. Mira. Te dejé nada más el de uno. Pero regálamelo. Sí, es de buena suerte. Para ambas. Sí, dáselo. Y luego ya dijiste que te regalé otro. Con la derecha. Con la derecha o con la izquierda. Sí, sí. Con Canceda. Tú con la derecha y ella recibe con la izquierda. Exactamente. Para que fluya la economía. Ahora, yo el próximo jueves le voy a traer a mi damaris otro dólar. Eso, eso es de muy buena suerte. El que ambas compartan. Le voy a traer otro dólar, pero este, fíjate, este que me dio ella con muy bonita. Claro, de corazón, por supuesto. De corazón. Lo voy a meter en mi cartera a ver si la neta. Ah, pero que hay que echarle algo, ¿no? Le tienes que poner tres veces. Tienes que decir tu nombre para programarlo. A ver. Venga. Pero tiene que ser regalado mejor, ¿no? Sí, así. Shannick Berman, Shannick Berman. Pero está de cabeza. Shannick Berman, Shannick Berman, Shannick Berman. Exactamente. Con la pirámide. Anitta Janet Martin Goodman, Anitta Janet Martin Goodman, Anitta Janet Martin. Con la pirámide viendo hacia arriba. Exactamente. Como lo estás haciendo, es perfecto. Lo vas a guardar. Hay muchas personas que lo dobla nueve o trece veces. Eso es de muy buena suerte. Ah, ok. Después les voy a enseñar con tiempo cómo se dobla para que quede en pirámide o en estrella de David. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. Nueve. Ahí está. Ajá. Ya nueve. Nueve. Guárdalo. Gracias, Damaris, me vas a traer. Y yo el jueves que entra, porfa, mándame un whats el miércoles que te traiga yo un dólar que no sea este dólar. Claro. Después lo vas a velar con alguna veladora de color dorado o de pirámide. Y sabes que es que sí, es muy importante tener mucho cuidado cuando prendamos alguna vela, algún incienso con cerillos de madera y con mucha protección para que no se vaya a quemar nada, especialmente en estas fechas. En un cristal, en un cristal hondo con agua se puede prender. Sí. Y van a preparar su bálsamo de dinero, como yo les dije, yo te traje el tuyo. Muchas gracias. Y se van a enjuagar las manos. Ahorita te doy el tuyo. Gracias. Se van a enjuagar las manos. Tienes que hacerlo a Damaris. Por supuesto. Gracias. A ver, vamos a hacer. Con ello. O sea, así. Ahí tienes el de Damaris. Poquito, ¿eh? Poquito. Claro, poquito, porque si no, así poquito. A ver. Compartimos. Gracias. Y entonces, ¿qué? ¿Nos tomamos las manos? Se van a enjuagar las manos. Bueno, trae cítricos, trae hierbas, trae decretación, está pelado. No, ¿cómo crees? No, 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 eso. Oye. No, pero. Sí. Le he hecho eso. Eso, eso es para traer el amor, ¿eh? El de orina, como tú dices, es para traer el amor. Y algunas personas se lo ponen en la cara y dicen que, bueno, el puto te lo deja maravilloso. Pero no es tuya, porque sí. No, 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 no. Vamos a enamorar de ti. De nosotros mismos. No, 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 no. El de la pareja. Sí, huele riquísimo. Es importante que le pongan pirita a su cartera. Ajá. Ok. Amatista también. Ajá. Y sus espejitos octagonales, uno de cada lado, reflejando el dinero, especialmente el dólar, porque aunque el dólar ahora. El dólar se va a quedar en mi cartera. Sí, y esto también, piedras chiquitas. Porque dicen que, aunque parece que viene de la masonería, eso lo atrajo la masonería después. Esto existe desde mucho antes. Espérame, espérame, güera. La güera y las estrellas. De donde vengan, las bendiciones hay que aceptar. Claro, por supuesto. Yo soy judía y cada vez que viene el padre José de Jesús, le digo, padre, me da su bendición. Y un día mi hija me dijo, ¿por qué? Le dije, porque hija, las bendiciones de donde vengan. Exactamente. Recibelas con una gratitud infinita. No importa si son musulmanas, si son judías, si son católicas, si son cristianas. Budistas. Budistas, si son bendiciones, bienvenidas sean, que nos las den muchas. Así es. Y es muy importante lo que acabas de decir, de donde ustedes reciban la bendición, tómenla con amor. Y además de hacer este ritual, van a guardarlo todo en la cartera con un pedacito de albahaca, van a curar sus billetes, porque recuerden que... Un día es tu noche. Tienen que ser... El dólar. Un paso, dos pasos, ya. Primero el dólar, que te lo den, que lo pongas boca arriba, que lo dobles en nueve, que trece ya. Tu pálsamo del dinero. Y luego echarte la orina y ya. No es orina, ¿eh? No, 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 no. No, pero repite cuáles son las piedras. Es amatista. Sí, es amatista, pirita y malaquita también, porque el dólar está hecho con tinta de malaquita. Y recuerden que el dólar representa el oro y la ley de la atracción. Ok. Tenerlo en nuestra cartera o en nuestro bolsillo, inmediatamente nos va a generar dinero, que eso es lo que necesitamos en este momento, ¿no? Claro. Generar dinero. Decretemos. Claro que sí. Decretemos los cuatro. Ah, ¿quieres que haga un decreto? Decretemos los cuatro y para todos aquellos que nos escuchan o que nos ven, todos están incluidos. Decretemos. Y para todo el staff, decretenemos. Vamos. Pongan atención. Vamos a decir, yo atraigo el dinero suficiente para todas mis necesidades y mis gustos. Y mis gustos. Lo comparto y lo disfruto. Lo comparto y lo disfruto. Con los que amo. Con los que amo. A partir de hoy. A partir de hoy. Soy generoso o generosa. Soy generosa. Soy generosa. Productiva. Productiva. Exitosa. Exitosa. Y no existe más carencia económica. Y no existe más carencia económica. Ni para mí. Ni para mí. Ni para los míos. Ni para mí. Ni para mí. Ni los míos son todos ustedes. Ni para los míos. Claro. Que nos hacen el favor de escucharnos. Ahí sentí una energía muy fuerte. Y ya doy. Te lo juro, sentí una energía muy fuerte en las manos. Se siente así. Ajá. Bueno, antes de que sigamos, quiero decirles de que con eso de que me han atacado. Atacándome a mí, atacando a todas las mujeres. Así es. Que como si las mujeres que ya no tenemos 30, 40 años, ya no tenemos derecho de vivir. Ya tenemos que encerrarnos. Lo cual me parece realmente absurdo. Pero bueno, entonces me regalaron este hermosísimo vestido que lo amo. Que usted lo puede encontrar en Instagram en arroba leslirosas con doble I latina. Y el whatsapp es 333-1976-421. 333-1976-421. A ver, enseñanos las fotos del vestido para que se vea completo. Está precioso. O sea, pero lo compras en línea, Shaniqui. ¿Ya te llega a tu casa? Sí. Ah, ok. Sí, lo compras en línea. Y a ver, ¿hay otra alguna otra? Bueno, mira ahí. Del axo. Está súper bonito el vestido. Es así marino. Me encantó. Muchísimas gracias a Leslie Rosas. Pero acuérdense que en Instagram es con doble I. Y bueno, los zapatos, que ahí sí tengo, necesito que me pongan la pleca arriba porque si no, no se van a ver los zapatos. Mis zapatos son el derecho, diferente del izquierdo. Son de Daniela Carrillo Calzado. Daniela Carrillo Calzado, que es una familia chilena que lleva muchísimos años en México, que hacen todos los zapatos a mano. Todos son tipo bostonianos. Su WhatsApp es 5513-4086-89. Daniela Carrillo Calzado es en Instagram. Y a ver, enséñanos los zapatillos. Y hay para caballeros también, Shaniqui. Ah, claro. Y botines. Ah, ok. Bostonianos, ¿no? Es el estilo bostoniano. Vamos a ver si nos enseñan los zapatos. Híjole, es que se ven muy lejos. Pero bueno. Están padrísimos, ¿eh? El derecho, lo de adelante es rojo y lo de atrás es azul. Y el izquierdo es al revés. Lo de adelante es azul y lo de atrás es rojo. Y las piernazas, ¿eh? Ya vimos. Gracias, mi amor. Como de presumirlas, ¿verdad? Claro. Aunque no quiera Flor y su reportero. Bueno, ya llegó, ya está aquí mi querido Pabel Loaria, que es un chico muy guapo que es saxofonista. Esa es tu cámara, mi amor. Se me olvidó decirte. Y que el próximo 22 de diciembre se presente en la sala de conciertos Roberto Cantoral. ¿Con qué? Platícanos, Pabel. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Gracias por el espacio. Hola a todos. Hola, Pabel. Hola, en casa. Esta es una Big Band, es la primera Big Band infantil y juvenil que tenemos en nuestro país. El proyecto comienza justo hace dos años y medio, que yo regreso de estudiar en Nueva York, en una escuela que se llama Juilliard. Ah, hombre, no me digas usted, Juilliard es como ir a la Harvard de música. O sea, ¿estudiaste en Juilliard? Sí. Wow. Regreso de allá, de estudiar, y me entero que en nuestro país no teníamos ninguna Big Band infantil y juvenil. Decido hacer la primera y a los tres meses nos presentamos en el Lunario del Auditorio Nacional y en estos dos años y medio ya han sido cinco presentaciones y ahora decidimos hacer nuestro Christmas Jazz en el Centro Cultural Roberto Cantoral. A ver, tenemos un cachito de la música que tocan para abrir el apetito para que la gente vaya el 22 de diciembre en la sala de conciertos Roberto Cantoral. A ver. Bravo, bravo, Pavel. Qué buena idea. Fíjate que a mí me encanta el Big Band. Amo por eso a Michael Bublé. Lo amo, no se me ha hecho irlo a ver. Cada vez que tengo el boleto o yo tengo que cancelar o el cancel a venir, el caso es que no lo he ido a ver. Pero yo digo, ¿cuánta falta hace aquí que alguien cante el Big Band? Sí, la verdad, sobre todo apoyar a los chicos. En nuestro país existen alrededor de mil orquestas sinfónicas infantiles y juveniles. Bandas sinfónicas, no se diga, tenemos muchísimas. En Oaxaca, con el apoyo de la Fundación Harper Lou, hay muchísimas. Pero la cuestión es que no había ninguna Big Band y el género, el jazz, en esta cuestión del género Big Band, tiene algo que no tiene ningún otro género, que es la improvisación. Entonces, lo que hacemos con los chicos es enseñarles para que puedan improvisar. La improvisación en el jazz tiene muchas reglas. Esto, lo que transforma inmediatamente en el cerebro es una cuestión que se llama sinapsis. Unimos los dos polos del cerebro y creamos humanos mucho más sensibles, mucho más amigables con la sociedad. ¿Qué nos dicen que la música aplaca a las bestias? Así es, sí, claro. Cuando mis nietas se ponían a gritar como animales, yo les decía, hija, ponen música. ¿No has oído qué? La música aplaca a las bestias. Y estas son unas bestias. No, y la verdad es que sí es muy bueno. O sea, yo creo que en cualquier arte, ¿no? Pero en este caso, en la música, siempre va a ser mejor tener muchos niños con instrumentos que tenerlos con armas, ¿no? Sobre todo en un país y en un mundo todo el tiempo con la tablet o el teléfono. A ver, Pavel, ¿a dónde, primero, este 22 de diciembre, qué día cae? Es este sábado a las ocho y media de la noche en el Centro Cultural Roberto Cantoral, que está aquí enfrente, atrásito de la Cineteca, atrás del Imer. Ahí está el Centro Cultural Roberto Cantoral. ¿Cuántos músicos se van a presentar? Son 22. El más pequeño tiene 7 años y el más grande tiene 19. Está hermoso. Pero tú tienes más de 19. Sí, ya. ¿20? No, yo ya tengo 37. Ah, te habéis dicho chiquito, ¿verdad? Soy tragaño. ¿Cómo? Sí. Hay que apoyar a nuestro talento mexicano. Definitivamente. Y aparte, es total lindo. ¿Y a dónde, si alguien quiere aplicar a tu banda, a dónde se aplica? ¿Tienes redes o algo? Sí, que nos sigan, por favor, en redes sociales. Estamos en Facebook como Pavel Loaria Big Band, en Twitter como arroba Pavel Loaria, e Instagram también como Pavel Loaria, y el plus de hoy es que hoy hay dos por uno en Ticketmaster. Entonces, para toda la familia. Es un concierto, es la única Big Band que tenemos en nuestro país, es la única que toca para niños con niños y jóvenes. Entonces, no es lo mismo ir y ver un concierto de un señor, le dicen, ponte una máscara de diferentes partes. Tenemos de Tijuana, de Oaxaca, de Texcoco, de Toluca, de la Colonia del Valle. Pero mexicanos. ¿Y dónde viven cuando viajan? ¿Cuántos son? Muchos ya viven aquí, los de Toluca siguen estando en Toluca. Algunos, por ejemplo, tenemos un chico de Oaxaca, sus papás siguen en Oaxaca y él vive solo aquí. ¿No traes tu tarot? Sí, claro. ¿Cómo le va a ir a Pavel Loaria? ¡Ay, que nos vaya muy bien, por favor! ¡Qué bonito! No, pues le tiene que ir increíble. A ver. Que la bortana es hermosa, ¿verdad? Primero a Pavel, ¿cómo le va a ir el sábado? ¿Y cómo le va a ir en el futuro con los chicos? Y luego, bueno, primero para no atarantar. Abre. Échale de tu orinándale. Ok. Ahorita le ponemos. Un chavo de fórmina que te pique mágica. Es la de Feromonas para el amor. Mira, el tarot dice que aquí está hablando de un proyecto de música, cultura, de formación. Te ha costado mucho trabajo. Hay veces que has querido tirar la toalla, pero el amor que tienes a esta vocación, ¿sabes? Si es una vocación, te ha hecho salir adelante. Te has estado haciendo de un grupo que quiere apoyarte, pero has tenido pruebas muy fuertes. Acuérdense que cuando hacemos algo bueno, es cuando más pruebas y más obstáculos tenemos. Te va a ir muy bien. Solo no dejes tus sueños a un lado, porque además muchos niños dependen de ti, de que tú les muestres que claro que se pueden lograr esos sueños, esos anhelos. Viene justicia, vienen cosas muy buenas, pero es muy importante que México y todos nosotros te apoyemos en esta gran labor, que lo pasemos de voz en voz, que la gente conozca todo este amor, que nos pueden dar los niños todo ese talento que pueden demostrar. Y bien tú dijiste, ¿no? A ver, ponles un cachito de la Big Band con otra canción, a ver, en la que están cantando. Tenemos que ir. ¿Ya nos tenemos que ir? No, no, tenemos que ir. Pabel. ¡Pabel! Yo decía, no, es. ¿Cómo es? ¿Es productora? No, ¿cómo es? Bueno pues Pavel Lo haría mucho gusto Muchas gracias Y que te bendiga Dios Y que te bendigan todas las buenas vibras Que es algo muy padre Y nosotros nos vamos A un corte comercial Los dejamos con la música de Pavel De esta Big Band infantil y juvenil De Pavel Loaria Y no se olviden el 22 de diciembre Aquí en la sala de conciertos Roberto Cantoral Que está juntito a Radio Fórmula Está muy bonita Y son los precios muy accesibles Y hoy dos por uno Bueno pues Ahora si la huele de las estrellas Dime como le va a ir a Damaris en el amor Con el joven Anthony Brown Que está buenísimo Ay si Que nervios Damaris Tu nombre Damaris Rojas Y tu fecha de nacimiento 22 de agosto del 85 Vamos a ver que te dice el tarot A ti te dice Ay mi Damaris Pues fíjate que Si te viene Si te viene algo muy bonito Muy fuerte Vas a estar como muy apasionada Viene buena estrella en el amor Pero espérame Acá hay un conflicto de interés Si Damaris no tienes tu novio Bueno Pero nada más de amigos No El tarot dice otra cosa ¿En serio? Ya de amigos No El tarot dice otra cosa Van a tener a ese bombón De amigo A ese pedazo de pastel de chocolate De amigo nomás Aquí dice Que los amores Se te van a juntar Y que vas a tener que decidir Y que te van a partir tu madre ¿Con quién? Tu mandarina No pues si no decides por el negro O sea Te ahorcamos ¿Qué tal? Cuada de Cusca Afroamericano Pero te viene con bendición Oye Te van a hacer una propuesta Así de repente Muy importante De casa Júntate conmigo Vente para acá Pero tienes que estar acá Amiga Tienes que ir nada más Así como de visita Yo creo que lo tienes que mejor Traer acá ¿Verdad? Pero fíjate que si ella se va allá Este Pues va a vivir muy bien Sí Sí Pues sí La verdad ¿Cómo no? Yo no le puedo dar esa vida A mi mamá Ay Pero lo que No me lleva en mi corazón Pero lo que le van a dar A ella le va a encantar Para estar muy contenta Es lo que digo Que sí va a compartir Pero dice que no Oye Bueno cambiando un poquito De tema Quiero decirles Y hablando de De tamaños grandes Y chicos y medianos Bueno Alfredo Hoy Es que su ex Eh Eh ¿Cómo se llama? Susan Susan Quintana Quintana Susan Quintana Amenazó Fíjate No, no Lo hizo Fíjate que le sacó Una foto a él Mientras estaba dormido Desnudo Ah De su pipí Este caídito Como Pues dormido También Pero es que dormido Está dormido Exactamente Y los Y las publicó En las redes Lo cual Es pornografía Uno Sí Dos Ilegal Tercero Violación a la intimidad A la intimidad Que te filmen Dormido No No te manches Sí Entonces Él Se sacó Una foto Él a su pene Apasionado Apasionado Él solo Él se ayudó A sí mismo Para mostrar la diferencia Que sí está circuncisado Es lo que vimos Y muy bien dotado Y tiene un lunar También Ay Qué fijado El lunar no se lo vi Pero sí vi que estaba circuncisado Pero lo que sí te puedo decir Es que Él dijo que Aparte de que La va a demandar Por violación Pornografía Y violación A su intimidad Y porque es incorrecto Que te filmen Desnudo Dormido Qué haces O sea Yo llevo toda mi vida Con mi marido Si mi marido A mí me lo hiciera No se lo perdono jamás Pues es que es tu intimidad Jamás Qué fuerte Pero jamás O sea Si él Me filma A mí Dormida Ay no Qué frena Solo para él Y yo me lo caché En su cel No se lo vuelvo a perdonar Sin tu autorización Qué abuso De confianza Bueno vamos a ver Y él habla de Maripaz Vanquels Y esto es lo que dice Dice valer en el juicio Que la señora tiene Tres automóviles Que compró con dinero mío Además Porque no sé De dónde pudo haber sacado Tenía tres Y los tenía trabajando Entonces tenía ingresos No le corresponde pensión Pero bueno Eso está El juez Fijo Yo soy respetuoso De lo que el juez dice Pero La pensión es De lo que De los ingresos Del señor Adame Se le quita El 30 por ciento Y se le entrega A la señora Yo no tengo ingresos No tengo trabajo No estoy en Televisa Yo renuncié El 29 de julio A Televisa Por irme a la campaña política Y desde ese día Hasta hoy No tengo trabajo ¿De qué vivo? Pues vivo pobremente De lo que mi hija Vanessa Este Me da No tiene ningún negocio No Me manda mis topercitos Con frijolitos Lo que pasa es que dice Que lo va a Bueno a demandar Para que ya pague esta pensión Y cómo la voy a pagar Si Oye Estoy en bancarrota Y cómo la voy a pagar Si no tengo Ahora que empieza A cobrarlo de la obra Pues que venga aquí A pararse todos los días Para que le den su porcentaje Oye Y entonces ¿De dónde saca Para tanto abogado Para demandar a su Ah bueno Y eso ¿A ti qué? No no Yo pregunto Porque dijo Que está en bancarrota Me patrocinan Los abogados No voy a A gastar dinero Y a comprometer abogados Y todo En un pleito estéril Pero si sé Que tengo los pelos De la burra en la mano Este Por supuesto Que la voy a Que voy Me voy al amparo Y la voy a Responder Dicen ellos que 300 mil pesos 300 y cacho mil de pesos Y este Bueno Yo presenté Una Un peritaje Donde está falsificada La firma Y donde No corresponde a eso ¿No? Por muchas razones Y bueno Pues ya Los abogados Se encargan Ahora No me interesa Ni un quinto Ni quitarle nada No me interesa Meterla a la cárcel Lo que sí me interesa Es que esa niña No puede estar Con una mujer así Eso es lo único Que me interesa Yo no me voy a aventar El tiro De tener un cargo De conciencia O de tener una Una responsabilidad moral O de cargar Con algo Que pueda pasar Cuando yo sabía Qué clase de mujer es Y lo que estaba sucediendo Aquí Lo único Es que ella quiere Quitarle a la mamá A la hija A su hija Pero si la hija es autista Dime tú ¿Con quién va a vivir? Claro El papá no la quiere Pues es que Ahí sí se tiene Entonces se la quiere quitar Y luego qué Que la manden al DIF Al DIF Se tiene que acercar al DIF ¿Tú has ido al DIF? Sí He trabajado ahí O sea Perdón Pero con tu mamá Estás mucho mejor Sí Por supuesto Y finalmente Van a buscar colocarla Con la misma familia Y es lo mismo ¿Cuál misma familia? La familia Un hija que tiene su madre Por eso No se la pueden quitar No Pues no Que se la deje Pues ya mejor que ni se mete En ese pleito Para que ya no se preocupe Alfredo por el dinero Que haga su ritual del dólar Y a lo mejor Sus fotos candentes Bueno Le quiten cualquier Preocupación económica Oye Bueno pues Hablando de dinero Angélica Rivera La encontraron en el aeropuerto De Los Ángeles Donde vive su hija Sí Y Sofía Castro Que está muy linda Y ahí estaba en el aeropuerto Pero Espérate Es que ahí no Ahí no estás poniendo Estas imágenes ¿Dónde? ¿Cuáles son las imágenes? Esas son las del aeropuerto Ahí déjamela Déjamela Este Y ahí estaba haciendo cola Sin privilegio Sin guar No otra vez Sin privilegio Sin guarura Y creo que sin Enrique Peña Nieto O si iba con Enrique Peña No iba No iba Y no va en el avión presidencial Está haciendo cola en Los Ángeles Para irse a algún lugar Y se ve gordísima Y por más que quiso pasar Por desapercibida con su outfit ¿No? Pues sí Pero pues ya todo Fue la primera dama Que no la va a conocer Y está tan guapa Que como no la va a reconocer Muy bonita Dijeras que Que fuera Una feita como yo Pues bueno Ay no ¿Cómo crees? Ay claro que no Cancelado Ni lo digas Pero pues es imposible Ella siempre la van a ver Porque fue actriz Popular Y luego primera dama Es imposible Y porque es una muñeca Mírala Es una mujer divina Qué bárbara Sí, muy bien conservada Y bueno Quiero decirles Que chulearon mucho A Ingrid Coronado Porque se cambió el look Ay sí Preciosa A ver Enséñanos el look De Ingrid Coronado ¿Qué se hizo? Se oscureció el cabello Ah mira Se lo puso castaño Shanique Bueno ella es divina Era muy güera Y bueno Estábamos muy acostumbrados A ver la rubia Y ahora ya es como Un castaño chocolate Más o menos Es que a lo mejor Decidió Y ya no me quiero Quintar el pelo Sí también Si ahorita voy a descansar Un ratito de la tele Descanso también Y hace bien Claro De todas formas Se ve hermosa Mi querida Ingrid Que mandamos un beso Y se lo cortó ¿Va a volver a la tele? Se lo cortó A los hombros Mi querida abuela de las estrellas Que creo que se ve muy bien Con el cabello ya a los hombros Creo que les queda ¿No? A las mujeres Ya que estamos más Igual que Lorena Herrera Que también ya se lo dejó A los hombros Y se ve guapa Cuando están bonitas Les queda todo Bueno pues el tarot Dice aquí Que va a recibir Pero propuesta De matrimonio ¿De quién? Le vienen De Ay No puedo decir Verdad amiga Así al aire Pero aquí dice el tarot Que le viene una propuesta Pues de De un hombre ¿Qué tiene el odio? ¿Quién es? Aquí no podemos decir Ah no bueno Dice el tarot No dice nombre Esta es la última vez Que vienes al programa Estive ¿Quién? No pues dice Y ya sabes quién Es un programa de espectáculos ¿Me van a decir mañana alguien? Aquí se ve Un romance Con una persona Que No No es actor Vaya Es como Un empresario Parece que dejó Una situación sentimental Pasada a esta persona Le va a hacer una propuesta De matrimonio importante ¿Cómo se llama? No el nombre no lo sé ¿Y empresario de qué? Porque hoy hasta los que venden Tortas No, no, no Son empresarios Aquí en el tarot No podemos identificar Exactamente A qué se dedica Pero se ve que tiene Buenas negociaciones Que se ve que tiene dinero Buenas relaciones Incluso Con la comunicación Y Vemos aquí Que Ingrid Sí se va a tomar unos días Va a tomar unas vacaciones Sí quiere estar cerca De sus hijos Pero son unas vacaciones Nada más Porque Retoma Muy buenos proyectos Pero va a dar mucho Mucho de qué hablar Porque va a ser un cambio Súper importante Y no nada más De look Es un cambio A mí se me hace Que es el grupo Pues muchas gracias Mi querida güera De las estrellas Gracias a ti Gracias Shani Gracias Gracias Muchas gracias Te quiero mucho Me encantó tu chamarra Te la voy a robar A la hora Gracias por tu dólar Y sobre todo Gracias a usted Que nos hace el favor De escucharnos Y de vernos Del lunes a domingo Ya casi es navidad Ya se siente Se oye Se escucha Se huele Libra Que venga la navidad Per vos que